La realidad nacional Con análisis periodístico profesional Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad Esto y más es su programa de opinión Diálogo con Ernesto López Esta mañana desde luego quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen en el programa Vamos a hablar acerca de cómo en los últimos días el país ha tenido un incremento en el número de homicidios Y también vamos a hablar cómo esa decisión de los Estados Unidos de suspender a partir del día viernes El apoyo financiero a seis municipios del país Que habrían sido beneficiados con el programa de apoyo temporal al ingreso conocido como PATI ¿Qué tipo de repercusiones tiene esto? Porque el FISDL a criterio de la Embajada Americana No cumplió con la selección de asentamientos urbanos precarios Según lo confirmó la misma Embajada De hecho los municipios que ya no serán financiados por USAID Son Ilopango, Quezaltepeque, Ciudad Delgado, Mexicanos, Panchimalco y Sonzonate Los seis han sido declarados municipios libres de violencia Como parte de la tregua entre las principales pandillas Así es que este es un tema que creo que merece la atención Sobre todo cuando estamos viendo ciertas repercusiones Y sobre todo también el tipo de decisiones que se están tomando alrededor de la entrega de estos fondos como tal Así es que desde ya los invito a que me acompañen Estará muy interesante la apertura esta semana con este programa Con esos programas PATI, por lo menos en estos municipios En donde se ha hecho ese recorte o suspensión Se ha incrementado la delincuencia Entonces es un absurdo para los Estados Unidos Estar financiando programas cuyo resultado es el incremento delincuencial Se tiene información que son 750 a 800 pandilleros Los que están formando parte de este proyecto 400 y 400 si lo queremos ver de una manera equilibrada Y en ese sentido el tema es que las personas que están reclamando este fondo De ayuda económico temporal no son personas que están en riesgo Son personas que están prácticamente activas en el tema de la criminalidad Si examinamos el caso muy en particular de Ilopango Es decir, los mismos alcaldes están defendiendo las posiciones De la decisión de trabajar de manera tal Aunque no sea del gusto o no cumpla con los requisitos que plantea En este caso el FISDL y como lo ha dicho la embajada americana ¿Cómo entender entonces que aquí estamos hablando de atender El factor delincuencia desde el punto de vista preventivo A un factor directo de subsidio a personas que están delincuentes? Para mí se los han enganchado ¿A quién? Se han enganchado a los alcaldes Cuando flaquea todo este tema de la tregua Porque al final es un adefesio del proyecto Parte de una forma de legitimar o de levantar o sacar a flote un poquito Ese proyecto que se está hundiendo y que claramente se mira un problema serio En julio cuando en Quezaltepeque salen como una reacción Ante las medidas que toma el nuevo ministro Los pandilleros salen a matar y se hace un relajo Y después sale el otro diciendo que no, que sí, que no, que sí Bueno, el punto es que aquí la gravedad de todo esto es el mensaje que se manda Y para mí hay dos mensajes graves que se mandan aquí El primer mensaje es el mensaje que se le manda a los jóvenes honrados y trabajadores A las mujeres honradas y trabajadoras A los jóvenes honrados y trabajadores se les está mandando el mensaje Mire, a usted no le voy a dar este pisto porque usted es honrado y trabajador Se lo voy a dar al maleante como una forma de incentivarlo para que se calme un poco Y para que se sume a los esfuerzos Pero él va a seguir siendo maleante pero ahorita se va a calmar un poco Entonces el mensaje es negativísimo para los jóvenes trabajadores honrados Que quieren estudiar, que quieren trabajar y que a eso no se les da nada Solo a los maleantes Descaradamente salen a la televisión todos estos maleantes Diciendo que son representantes de la pandilla Tal o de la pandilla cual Y firman, firman como representantes de la pandilla Entonces, ipso facto, la policía ahí los debería meter presos a todos estos fulanos Y entonces aquí lo que estamos viendo es Ante una clara y descarada, a un claro y descarado incumplimiento de la ley Pero lo peor de todo es que se están burlando de la sociedad honrada y trabajadora Porque las pandillas lo que son es una lacra de parásitos Son maleantes y desgraciadamente se están difundiendo demasiado en nuestro país Don Raúl Mijango, ok, don Raúl Mijango Dio 72 horas para que rebajaran los homicidios Rebajaron, rebajaron Entonces yo, sinceramente En este momento Le pido a don Raúl Mijango Y le doy 72 horas Para que él dé otras 72 horas Y que rebajen los homicidios, hombre Hemos llegado a este despropósito, por Dios No puede ser En un país en donde se supone que vamos encaminados a una democracia constitucional Y estar con estas, ¿cómo le podríamos llamar? Con estos despropósitos No es posible Ya es tiempo que el pueblo se dé cuenta del chantaje de lo que está siendo objeto la sociedad salvadoreña Él ha dicho directamente Es que a uno es el que le toca aquí afrontar esa realidad Y uno tiene que velar porque verdaderamente en el municipio Las condiciones sean distintas Una cosa es estar hablando allá Una cosa es estar analizando el tema allá A los que tenemos que atender Eso es cierto por parte del alcalde Pero no es menos cierto el hecho de que si va a entrar a un programa Que tiene ciertas reglas Debe de respetar el programa O simplemente no entrar Él tiene la opción Lo que no es válido desde el punto de vista ético O desde el punto de vista propiamente jurídico Es entrar al programa sabiendo de antemano que lo va a violentar Porque cree Porque cree que debe ser violentado Entonces, ¿cómo se explica por parte del alcalde haberlo hecho? Yo le encuentro dos explicaciones No justificaciones, pero sí dos explicaciones Uno es el hecho de que precisamente Como él es el que está sentado ahí Él es el encargado de la pacificación Probablemente él haya creído que estos pandilleros Están en proceso de retirarse de las pandillas Y que a través del programa les va a ayudar A terminar de retirarse Y a incorporarse a una actividad económica normal O productiva o por lo menos inofensiva Se han aprovechado de la situación Usted dijo algo, doctor Esto ha sido parte de un chantaje también Miren, si las pandillas están tan organizadas Que a nivel nacional ellos venden Ellos venden tranquilidad Pero la venden a un costo altísimo Y parte de este problema Es que los pandilleros que salen ahí Como ahora Como beneficiarios de proyectos sociales Tienen cobertura Parte de todo esto Lo que tristemente está haciendo Es darle legitimidad a grupos criminales Que no solo no han cesado En su actividad criminal Sino que la han incrementado Porque hablemos de las extorsiones A nivel privado Está clarísimo Y aquí puedo retar a cualquiera Que aquí me lo venga a demostrar Y yo le puedo decir Las extorsiones se han triplicado En los últimos meses Ustedes se pueden imaginar Una persona Con una venta Un canasto Un carretón Aquellos ingenios del salvadoreño De ponerle A las carretillas de supermercado Improvisarlas Como Como pequeños negocios Rodantes Y que esta persona Es un nivel de subempleo Donde no pueden devengar En muchas oportunidades Ni siquiera 8 dólares De un salario mínimo Y esta gente Que tiene toda la estructura De la renta Les cobra De 2 a 3 dólares Del día En una renta diaria Eso Se convierte En más del 50% De lo que espera Recibir en el día La extorsión Es lo que se ha convertido Ahora realmente En la punta de lanza Por parte de los pandilleros Que yo diría Que ellos ya están Imponiendo Una doble autoridad En el estado Por un lado Tenemos la autoridad formal La autoridad del gobierno Que cobra naturalmente Sus impuestos Y establece las reglas Y las infracciones Y las impone Pero por otro lado Tenemos también Al gobierno Que está Perdón Las pandillas Que tiene otro impuesto Y el impuesto Lo está cobrando A través de las extorsiones Y ese impuesto Está más generalizado Y es más compulsivo Es decir Se paga con mayor religiosidad Porque la sanción De no pagar La extorsión Puede llegar Hasta la muerte Sin juicio previo En consecuencia Creo que Las pandillas Son una autoridad Más eficaz Que el mismo gobierno En este momento Eso es gravísimo Los pandilleros Podrían asesorar Perfectamente El ministerio de Hacienda Si el ministerio de Hacienda A los informales No les cobra A los pandilleros Es más Se han convertido Como tú decís En una autoridad Paralela Es una autoridad Paralela Hay municipios Hay comunidades Hay barrios Hay pasajes En colonias Grandes Aquí en el Gran San Salvador Donde para hacer fiesta Los vecinos Tienen que pedirle Permiso A los pandilleros No al comité de vecinos A los pandilleros Esta gente Tiene un número Como de 70 mil Mareros En el país Que tienen una familia Esposa Un hijo mínimo Tres Lo más Que Son votos Si Entonces Esos votos Pueden Si no forman Un partido político Ya que dice Que esta Podría estar fuera De contexto Real Que no lo creo Mucho Si utilizarse 400 mil votos En manos De un partido Determinado X o Y Cualquiera que sea Es indiscutible Que es ya ganancia Cuanto cuesta Cada voto Lo que hay que hacer Es ver esto Por lo que es Es un problema De dimensiones especiales Y el estado La sociedad entera Lo tiene que ver ¿Cómo? Mira Como se miren Otros países Ernesto Es que perdoname Aquí lo que hay Y lo vuelvo a repetir Y aquí Están abogados Jurisconsultos Magistrados Jueces Empresarios Lo que hay aquí Es una violación Tajante De la ley Lo que hay aquí Es una burla A las normas Básicas De convivencia Humana Lo que hay aquí En El Salvador Es el crecimiento De una sociedad Parasítica Criminal Paralela A la sociedad Decente Y honrada Entonces ¿A quién le corresponde Hacer valer la ley? Al estado Al estado Al estado El estado Somos todos Gobierno ¿Verdad? Sociedad civil Sociedad civil Es que la responsabilidad Principal Es el gobierno Cuando decimos El estado es todo Pues lo que es de todos Es de nadie Hagamos una fiesta Aquí hay que determinar En realidad La responsabilidad Directa Principal Recae Sobre el gobierno Pero el enfoque Que tenemos que hacer Ahí voy también Precisamente Que el gobierno Lo que ha hecho Es alcaguatear A las pandillas ¿Por qué y cómo? Ese es el punto ¿Por qué no ha hecho? Porque a través Cuando tú eras Director de policía Yo escuché En una declaración Que tenía Un organigrama Del movimiento Y del manejo De Las pandillas En El Salvador ¿Cierto? Cierto Bien Luego de ese organigrama Que ya tenían Elaborado Y bien dimensionado En todo el país A estas alturas Yo creo que Esa dimensión De esa descripción Real De quienes están Y quienes conforman Y cuántos son Estas gentes Está aumentado Pero también Llevan un control real ¿Y por qué no actúan? Lo que pasa Doctor Es que antes Todos estos cabecillas Estaban en el penal De máxima seguridad De Zacateco Luca Y lo sacaron De ese penal Donde estaban Controlados Y restringidos Y hoy están Haciendo su agosto Y han formado Los centros Neorálgicos Operativos De las pandillas Que son los penales Donde ellos son Reyes y señores Y desde donde mandan Y hacen todo Lo que están haciendo Para mí Hay cierto grado De error Al decir Que a través De las vías Telefónicas Cometen los delitos Fraguan todo En el país ¿Acaso no llegan Los parientes Y amigos A visitarlos Y ahí les pueden Dar el mensaje De a quién Hay que matar Bueno Que están en Facebook La seguridad Empieza por ahí Por controlar Permitirles La vía telefónica Y tener controlado Eso Aquí lo que no queremos Es que se le dé Pincelazos cosméticos Únicamente Para generar Réditos Réditos Políticos Réditos Y aplausos Aquí lo que necesitamos Es que se tomen Medidas claras Porque aquí Y el doctor decía algo Aquí a futuro Que nos depara Un conflicto De dimensiones Tremendas Un conflicto social Un posible Conflicto armado A futuro Porque aquí vamos A tener que pelear Los ciudadanos honrados Y trabajadores Y ciudadanos buenos Contra los maleantes ¿Sabes qué es lo más triste? Aquí Los Estados Unidos dijeron Y Ricardo lo mencionaba Fueron declarados Primero por el Departamento De Justicia Hace más de 5 o 6 años Como Una amenaza Organizados criminales Una amenaza A la seguridad interna De los Estados Unidos Y hace poco El Departamento El Tesoro Lo determinó Como crimen Transnacional Y aquí en El Salvador Todavía Le seguimos llamando Jóvenes en riesgo A semejantes Desgraciados Usted puede ver Que a nivel estructural La Policía Nacional Civil El Ministerio De Seguridad Y Justicia La Fiscalía No están trabajando En acuerdo Y mientras no se logre Ese pacto nacional Ese acuerdo En pro de caminar En estas instancias Va a ser muy difícil La tregua sirvió Para que las estructuras Criminales Se fortalecieran Instauraran Una logística Operativa Con mayor táctica Con mayor estrategia Y ahora tenemos Los resultados Cualquiera de los cinco Precandidatos Que está ahorita Con el deseo De llegar A la silla presidencial Va a enfrentar Un grave problema La gobernabilidad Todos los cabecillas Y los jefes De clica O tribu Lo que sea A nivel nacional Tienen que estar En máxima seguridad Y tiene que haber Una modificación A efecto de que Las cárceles No sean los centros Neurálgicos Operativos De las pandillas Dos Hay que generar Programas de reintegración No de reinserción Necesariamente De reintegración Orientados a la persona Al individuo Al ser humano Que se quiera salir De las pandillas Pero no podemos Seguir hablando De reinsertar pandillas Como grupos criminales Tenemos que hablar Del individuo Tres Un proyecto nacional O pacto social Para la desarticulación De las pandillas Las pandillas Hay que desvanecerlas Hay que ofrecerle La mano Y tenderle la mano A aquel que se quiera Acoger a la justicia Pero no tenderle la mano A aquel que quiera Seguir delinquiendo Y simplemente Ofrecerle cosas A mediano plazo O a inmediato plazo Para sofrenarlo En el impacto De esa actividad criminal La realidad nacional Con análisis periodístico Profesional Los temas de país Abordados con profundidad Y credibilidad Esto fue Diálogo Con Ernesto López El CC por Antarctica Films Argentina